En el arte de los guantes Hoy te admira todo el mundo, muchacho de mi Argentina Porque a pesar de tus triunfos, sos humilde, sos cordial Y tu nombre está en la lista de los grandes luchadores Acábalo un argentino que llegó a campeón mundial Acábalo el pequeño gran gigante Que se lleva por delante A quien lo quiera boxear Acábalo de los punios se grimita un señor Un deportista con altura y calidad Señalado por la mano del destino Para que el pueblo argentino tenga hoy Otro gran campeón mundial Horacio Acábalo el pequeño gran gigante Que se lleva por delante A quien lo quiera boxear Horacio Acábalo de los punios se grimita un señor Un deportista con altura y calidad Un deportista con altura y calidad En el cultural campeón mundial Gracias por ver el video.